La ola violenta que azota el estado de Quintana Roo ya alcanzó a los comunicadores. Francisco Romero Díaz fue asesinado a balazos la madrugada del jueves 16 de mayo. Su labor consistía en cubrir la nota roja y de acuerdo con sus compañeros era siempre el primero en llegar. Yo te puedo decir que era el mejor reporte de la nota roja aquí. Llegaba a todas, estaba en todas, cubría a todas, llegaba primero, todo el tiempo estaba trabajando. Tras ser levantado y un posterior atentado a su página ocurrió aquí, Romero, mejor conocido como el Ñacañaca, presentó una denuncia contra la alcaldesa de este municipio, quien pospuso a último minuto una entrevista que había pactado con Univisión sobre dichas acusaciones. Fuimos víctimas de, pues, de la empresaria del gobierno, del gobierno, pues, encabezado por Laura Beristán. Quiero hacer responsable a esta señora, Laura Beristán, de todo, de todo lo que pase, a mí o a mi equipo, de todo lo que pase. ¡Fuera, plato, plato! Una protesta tuvo lugar fuera del Palacio Municipal, exigiendo respeto a la prensa y alto a la violencia. Tras recibir una llamada de un supuesto incidente que había ocurrido en este bar, el reportero acudió a cubrirlo y su cuerpo fue encontrado aquí con muestras de golpes y dos disparos en la cara. Es el tercer periodista asesinado de este medio, Semanario Playa News. Una de las cámaras de seguridad del lugar apunta directamente a donde ocurrió el crimen. El fiscal del estado dice que no cuenta con todo el material audiovisual. Llegó un enviado, nos hizo entrega de algunos videos, pero ahora suponemos que no es entrega de la totalidad de los mismos. Entonces, en este momento ya se acordó no el bar, que se va a solicitar una orden de cateo para ingresar al mismo. Tras el suceso, el miedo ha escalado en el gremio periodístico y el reclamo alcanzó al presidente de México. Y salí de Tulum desde el día 10 huyendo. El clima de terror que se vive en Quintana Roo, en Tulum sobre todo, es mucho, pero muy, muy grave. Soy el informante urbano y estamos transmitiendo... Santiago Rodas transmite desde su página de Facebook, Bala Noticia, los hechos más sangrientos de la entidad. Sus reportes se han publicado desde hace casi una década, a pesar de amenazas y ataques en su contra. No tengo una seguridad porque el gobierno, pues, he tenido golpes por medio de las autoridades estatales, municipales, federales, por mi trabajo, por arriesgarme a tener toda la información de mi trabajo. Mientras la Fiscalía del Estado asegura está revisando los casos, los ataques contra reporteros escalan, acallando voces independientes en una región que se ha convertido en el nuevo epicentro de violencia en el país. Desde Playa del Carmen, Valeria León, Univisión.